Autoridades de la Alcaldía de Managua le dan seguimiento al Plan Invierno 2023 desde el cauce Cuajachillo, ubicado en Altagracia, Distrito 3 de la capital. Vamos a sacar de este cauce Cuajachillo aquí en Altagracia, oigan bien esto, 90 toneladas de basura y desechos, que es el promedio que históricamente se ha mantenido aquí en este cauce Cuajachillo. Después vamos a limpiar el cauce del Arroyo, después vamos a limpiar el cauce de Altagracia, hasta continuar en la zona del Carmen, que es donde convergen todos estos tres cauces y que nos dan origen al llamado, al conocido cauce occidental. En el mes de marzo nos vamos aproximando a la temporada de invierno y es importante tener limpios los cauces de Managua a tiempo. Se está previsto sacar 794 toneladas de basura y sedimento de los cauces de Managua. Vamos a tener, como les decíamos, inversiones de carácter muy importante, pero también campañas de sensibilización con la comunidad, para que año con año nos resulte menos difícil la limpieza de esta Managua, que crece, y que como crece y crece muy rápido, genera una enorme cantidad de desechos. Vamos a estar limpiando 114 kilómetros de canaletas y tuberías y drenaje de la ciudad. Recuerden que tenemos más de 72 kilómetros de cauces revestidos en Managua y más de 34 kilómetros de cauces no revestidos. Eso implica un trabajo de semanas y semanas con una gran cantidad de compañeros, personal importante y además ocupar la maquinaria de nuestra alcaldía. Aquí, exactamente aquí en el cauces Cuejachillo, tenemos una buena cantidad de maquinaria, el día de hoy trabajando, siempre en esa jornada intensa para que tengamos cada vez menos puntos críticos. Los puntos críticos de la ciudad se han reducido enormemente gracias a este trabajo, pero hay que continuar, hay que continuar y con el esfuerzo no solo de la alcaldía, sino también de toda la comunidad. Vamos a limpiar, por supuesto, también las 23 micropresas existentes, vamos a tener dos nuevas micropresas. Para Noticias 12, Gloria Campos.